Son la paisanita Vidalita Que cantando pasa Salvaje y arisca Vidalita Como las torcasas La que con sus ojos Vidalita Negros como penas Cuando el sol se apaga Vidalita Vidalita La que en sus quereres Vidalita Más dulzura guarda Que los macachines Vidalita Y que las pitangas La cirusa hermana Vidalita 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 Vidalita